Hola amigos y amigas, soy Julio César de JC Numerología, les presento los pronósticos y guías de las loterías y chances en Colombia. Vamos con el estudio sobre numerología para ganar chance con las loterías del Meta, Valle y Manizales para hoy miércoles 22 de marzo de 2023. Empezamos, lotería del Meta, resultado anterior 6606, última cifra más demorada 0, 8, 1, 5 y 7. A su izquierda, la fórmula que se compone del número del último sorteo de la lotería del Meta y la fecha en que estamos jugando, el 6606 y la fecha en que estamos jugando, 22 de marzo de 2023. De esta fórmula pueden escoger los números que más les atraigan para jugar y ganar. Más hacia el centro, la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí les recomiendo jugar el 25-10, 43-20, 58-18, 15-81, 22-95, 80-37, 77-63, 09-54, 31-49. Más a su derecha, la fórmula con la cual se suman los dos últimos sorteos de la lotería del Meta, el 94-72 y el 6606. Y de la suma les recomiendo jugar el 50-78, 16-74, 66-42, 72-16, 38-58, 00-64, 38-2, 38-76. Y los números siguientes, tengan los 50 porque también tienen muchas probabilidades de ganar. Lotería del Valle, resultado anterior, 42-68, última cifra más demorada, 2, 1, 5, 7 y 9. A su izquierda la fórmula que se compone del número del último sorteo de la lotería del Valle, el 42-68, y la fecha en que estamos jugando, 22 de marzo de 2023. De esta fórmula pueden escoger los números que no les gusten para que armen sus apuestas. Más desde el centro de la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí les recomiendo jugar el 55-92, 98-82, 21-91, 35-35, 57-07, 13-19, 89-54, 70-43, 06-26. Más desde su derecha se encuentra la fórmula con la cual donde se suman los dos últimos sorteos de la lotería del Valle, el 64-78 y el 42-68. Y los resultados les recomiendo jugar el 06-36, 48-94, 44-20, 82-14, 26-34, 08-48, 24-72. Y los números siguientes tenganlos en cuenta porque también tienen muchas probabilidades de ganar. Gracias por ver el video. Lotería de Manizales, resultado anterior, 58-81, última cifra más demorada, 2-5-7-6-8. A su izquierda la fórmula que se compone del número del último sorteo de la lotería de Manizales, el 58-81 y la fecha en que estamos jugando, 22 de marzo de 2023. De esta fórmula pueden escoger los números que más les atraigan para jugar y ganar. Hacia el centro se encuentra la fórmula con la cual se tienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí les recomiendo jugar el 94-92, 36-32, 05-95, 84-67, 90-06, 47-78, 62-13, 79-24, 11-40. Más hacia el centro, más hacia la derecha, se encuentra la fórmula con la cual se suman los dos últimos sorteos de la lotería de Manizales, el 23-59 y el 58-81. Y del resultado les recomiendo jugar el 71-30, 29-11, 90-41, 19-52, 09-93, 18-45, 17-38, 25-73. Y los números siguientes tengan los en cuenta porque tienen muchas probabilidades de ganar. Consejos, desmujero jugar directo de cuatro cifras, tres cifras y dos últimos como combinados. Jugar para millonario, chance millonario, doble play, son cinco números con dos sorteos o lotería. Agradezco la atención prestada, así como mis comentarios y sugerencias. Les deseo mucha suerte y en sus apuestas, que ganemos mucho, mucho dinero. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.